El peinado como siempre es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage, que les recuerda que durante todo este mes de octubre hay promociones en corte con 50% de descuento. El vestuario es colección Primavera-Verano 2012-2013 de ETA. Hasta a ambas, muchísimas gracias. Damos una vuelta de página y presentamos la reflexión del Padre Rolando. Buenos días, buen provecho. Aquí estamos con la doctora expresando libremente nuestro parecer. Mira cómo está. Resulta ser que el año de la fe, le preguntan todos, todos según ella, y según ella serán todos cuatro o cinco personas nomás. ¿Qué es el año de la fe? ¿Por qué lo decretó el Padre? El año de la fe. Y el Papa lo decretó, ¿saben por qué? Porque estamos perdiendo la fe. No, pero yo creo en Dios. Creer en Dios es una cosa, creer en Jesucristo es otra. Pero Jesucristo no era Dios, sí era Dios encarnado. Es la imagen visible del Dios invisible. La imagen visible del Dios invisible. Dice San Pablo, apóstol, que las sabía, las tenía bien junadas. Bueno, resulta ser que el año de la fe es para que aumentemos nuestra fe. Fíjense que decimos en el credo, crean en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. ¿Más qué es si estamos todos peleados? No, no, no es posible eso. Después dice, crean en la vida eterna. Y después también dice la resurrección de la carne. Resurrección no es lo mismo que reencarnación. Hay muchas cositas por ahí que se pasan, se pasan, se pasan. Si usted va a analizarlas, va a salir perdiendo. Por eso el año de la fe nos hace mucho bien a todos. El año de la fe se inició el pasado 11 de octubre en coincidencia con el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y el vigésimo aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Culminará el 24 de noviembre de 2013 con la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo, y en el transcurso del mismo deberá expresar un compromiso unánime para redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe.